Y a propósito de ataques terroristas, un nuevo atentado contra el oleoducto Cañolimo-Coveña se produjo en la zona rural del municipio de Teorama, que es en la región del Catatumbo, en norte de Santander. La acción terrorista al parecer fue ejecutada por la guerrilla de las FARC, dejando una nueva afectación al medio ambiente y a la población civil. Después de aproximadamente dos meses volvieron a atentar contra la infraestructura petrolera en el kilómetro 4, con la voladura del oleoducto que provocó el derrame de crudo en el río Catatumbo, afectando a los habitantes de las veredas del municipio de Teorama. El comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, en norte de Santander, general Luis Felipe Montoya, señaló que estos ataques atentan contra la población civil y, por supuesto, contra el ecosistema.